Buenas tardes, estimados participantes. Mi nombre es Melanie Bardales, actual directora del Comité Permanente de Educación Médica, CPS GOMI, y en esta oportunidad tengo el agrado de presentar a la universitaria Irene Espinosa, quien está en noveno ciclo, y también a nuestra actual vocal CPDI, quien en esta oportunidad pues nos va a presentar el tema de morfología digestiva en nuestra semana de gastroenterología. Muy bien. Irene, muchas gracias por aceptar la invitación y te doy el pase para que puedas comenzar. Genial, bueno, muchas gracias Melanie, a ti por la invitación. ¿Qué tal chicos? Buenas tardes. El día de hoy, así tal cual, como lo ha dicho Melanie, vamos a estar hablando un poquito acerca de la morfología digestiva, ¿no? Como primer día de nuestros clinical days de gastro. Vamos a comenzar a compartir pantalla. A ver, voy a desnudar esto por aquí un momento. Bueno chicos, sin más que esperar, vamos a comenzar. Primero quiero presentarme con ustedes, así bueno, como también lo dijo Melanie, mi nombre es Irene Espinosa, soy estudiante actualmente del noveno ciclo de nuestra casa de estudios, así que, nada, el día de hoy vamos a comenzar a hablar un poquito acerca de todo lo que es la morfología digestiva, y antes de eso, ¿no? Como una antesala, por así decirlo, vamos a ver justamente el caso clínico que corresponde para esta semana, que como ya saben, y si es que han estado asistiendo un poquito a todas estas, o a esta actividad de los clinical days, se va a resolver como tal el caso, el tercer día, bueno, la tercera sesión que va a hacer este viernes con el doctor Alejandro Barrantes. Entonces, bueno, les voy a presentar el caso, comenzando leyendo lo que es el relato. Básicamente, bueno, nos presenta una mujer, una paciente mujer de 48 años, que va a ingresar a emergencia por dolor abdominal, ya de un día de evolución, que va a tener las siguientes características. Es un dolor de tipo opresivo, en epigastrio, pero que se irradia a flancos y hacia la región dorsal, simulando un dolor en cinturón. Si se dan cuenta y hacemos una pausa hasta acá, podemos pensar los que quizá ya tengan un poquito más experiencia con los tipos de dolores en este caso, que este tipo de dolor específicamente se asocia bastante a una patología que se puede decir que es bastante frecuente en gastro y que también tiene estas mismas características. Entonces, ya por ahí podemos ir pensando en nuestro posible diagnóstico. Además de este dolor, bueno, se asocia en lo que son náuseas, vómitos de contenido alimentario, aproximadamente dos veces por día, y para todo este cuadro se le va a administrar analgésicos endovenosos. Se solicitan exámenes de laboratorio y se hospitaliza con el diagnóstico de pancreatitis aguda, justamente la patología que me refería hace un ratito. Ya al examen de prueba antigénica para COVID-19 se va a obtener un resultado positivo y por ende esta paciente pasa el área COVID. A los tres días se le va a solicitar una tomografía espiral multicorte de la región del abdomen, con contraste por sospecha de mala evolución, debido a que comienza con un cuadro de distrés respiratorio. En esta oportunidad, bueno, se evidencia el compromiso del 90% en la tomografía que se ha solicitado con áreas necróticas informándose como una Baltasar E. Para los que quizá no saben un poquito, los criterios de Baltasar básicamente son criterios tomográficos que en este caso se toman o se tienen en cuenta cuando tenemos casos de pancreatitis aguda. Una Baltasar E, o sea, este criterio específico de Baltasar E, ya no estaría hablando de una evolución no muy favorable a esta paciente, incluso ya podríamos encontrar lo que son colecciones líquidas dentro del parínquima pancreático. Entonces, bueno, ya el cuadro se está grabando, ¿no? Como podemos observar. Cuatro días posteriores a esto, va a evolucionar torpidamente, requiriendo mayor necesidad de oxígeno. Con caída marcada de la presión de oxígeno y del PAFI, por lo que va a pasar a UCI y se intuba a esta paciente. A los tres días del ingreso a UCI, la paciente no toleraba la vía oral, por lo cual se le colocó una sonda nasogástrica. Debido a desresiduo con gasto alto y mala evolución de la paciente, se le colocó una sonda nasoyayunal a los dos días posteriores de ingreso a UCI. Nuestra paciente estuvo recibiendo antibioterapia con cestriaxona y metronidazol por bacteriemia, que posterior a ello se rotó a ampicilina azulbactam y después a piperacilina tazobactam, debido a que no presentaba una mejoría ni clínica ni laboratorial. Bueno, nuestra paciente también se va a complicar sobreinfectándose con neumonía por acinetobacter baumani, la cual, bueno, se le realizó un cultivo y salió positivo. Y, bueno, esta infección sobre todo la asocian a ventilador mecánico, por lo cual comenzarán con una antibiótico terapia de amplio espectro con imipenem más colistina. Nuestra paciente con todo este, bueno, hasta ahora con toda la evolución que tiene, presenta una favorable pero lenta evolución respecto a su problema respiratorio, pero accidentalmente se retira a lo que es la sonda nasoyayunal, por lo cual se va a solicitar una nueva colocación y durante la endoscopía se evidencia comprexión extrínseca que dificulta transposición del equipo para la colocación. Finalmente, se solicita control de, bueno, una nueva tomografía abdominal, el 10 de febrero de este mismo año, es un caso bastante reciente, de hecho, evidenciando una colección quística de 90 por 110 centímetros aproximadamente, la cual inicialmente se dispuso a valorar un posible drenaje debido a que la paciente presentaba picos febriles diarios y tenía resultados de cultivos negativos, y dentro de una junta médica se concluye drenaje por punción percutánea, por radiología intervencionista, la cual se efectiviza a los cinco días posteriores de la tomografía, hallándose una colección de 56 CC de contenido, motivo por el cual no se realiza dicho procedimiento. Cabe resaltar que nuestra paciente persiste con los picos febriles. Ya, entonces, este que le acabo de mencionar es el relato del caso, vamos a pasar ahora a lo que es el examen físico. Nuestra paciente, bueno, presenta un aparente regular estado general, regular estado nutricional y regular estado de hidratación. En cuanto a lo que es la piel y faneras, bueno, la piel se encuentra tibia, se encuentra elástica y se encuentra húmeda, con un llenado capilar menor a dos segundos, no presenta palidez y no presenta ictericia. Con respecto al aparato respiratorio, su murmullo vesicular pasa en ambos campos pulmonares, no presenta rales ni otras alteraciones. Con respecto al aparato cardiovascular, sus ruidos cardíacos son rítmicos y tampoco presenta soplos. Y en lo que es el abdomen, pues va a contener o va a presentar, mejor dicho, un abdomen globuloso con los ruidos hidroaéreos presentes, no es blando, depresible, está timpánico y no doloroso a la palpación superficial, pero se encuentra doloroso a lo que es la palpación profunda, específicamente en epigastrio y en hipocondrio derecho. Con respecto al sistema nervioso central, se encuentra lúcida, orientada en tiempo, espacio y persona, con una escala de glasgo de 15 sobre 15 puntos, por lo que podríamos concluir que nuestra paciente al menos no tiene alteraciones de la conciencia, ¿no? Propiamente. Dicho esto, chicos, y ya viendo un poquito de manera general lo que es el caso, aquí les presento esta tabla que también formaba parte del caso, lógicamente, con todos los índices de los diferentes valores, diferentes exámenes laboratoriales que le han hecho a lo largo, bueno, de toda la estadía de esta paciente en el hospital, y se los voy a dejar aquí un ratito para, si quieren, no sé, hacerle screenshot, quizá evaluar justamente la mejoría de algunos valores, hay otros valores que quizá empeoran, solamente con ver los valores de la milaza y la lipasa pancreática, pues ya creo que podemos ir pensando que de hecho, inicialmente estos fueron los valores que dieron, por así decirlo, el resultado positivo, o confirmaron el diagnóstico de la pancreatitis aguda que tenía nuestra paciente. Sin embargo, como podrán ver, y obviamente no los voy a detallar uno a uno, porque perderíamos un poquito de tiempo, pero como verán, hay resultados que sí están un poquito elevados, están alterados, como las enzimas hepáticas, por ahí vean a la glucosa, por ahí vean a los leucocitos, entonces, nada, les dejo esta tablita, voy a borrar esto por acá, por si quieren hacerle un screenshot y poder verla mejor, porque como saben, no va a ser el único día donde vamos a ver este caso, también el miércoles tenemos otra ponencia donde también se les va a presentar de nuevo un poquito el caso para que sigan pensando un posible diagnóstico, y finalmente el viernes, como saben, pues tendremos ya la resolución de dicho caso. Entonces, nada, voy a terminar acá con lo que es el caso clínico para dar inicio propiamente a la ponencia que es la morfología del aparato digestivo como tal. Vamos a comenzar ya, evidentemente, hablando acerca del aparato digestivo y de sus partes, las más predominantes en este caso, comenzando con lo que es el tubo digestivo, el cual está formado por el esófago, luego por el estómago, luego por el intestino delgado y finalmente por el intestino grueso. Así como vamos a ver lo que es el tubo digestivo, un poquito en cuanto a su morfología, tanto macro como microscópica, vamos a hablar acerca de dos glándulas muy importantes, que de hecho que no son las únicas del aparato digestivo, pero son quizá una de las más representativas, como lo son el hígado y el páncreas, que si se han dado cuenta y han estado prestando atención y bastante atentos a lo que viene a ser el caso, viene a ser como que la glándula principal ya de toda esta tenencia. Entonces vamos a explayarnos un poquito al final con el páncreas. Sin embargo, como lo hemos mencionado, es la morfología digestiva en sí, entonces vamos a hablar un poquito acerca de los otros órganos que ya hemos, ya les he ido mencionando. Entonces chicos, vamos a comenzar con lo que es el esófago. El esófago viene a ser esa primera parte, la primera porción de todo lo que es nuestro tubo digestivo. Es la primera porción y realmente por algo se denomina tubo digestivo, ¿no? El esófago, y no es la única estructura, evidentemente, pero si queremos describirlo, el esófago es un órgano tubular, como lo pueden ver acá, de aproximadamente 25 centímetros de larga, y que básicamente va a cumplir con la función de unir o conectar lo que es la faringe, que vamos a encontrarla antes del esófago, obviamente, y el estómago, que va a estar, bueno, después de esto. En este caso, nuestro esófago va a presentar tres partes específicas que vienen a ser la porción cervical, que es la primera parte, la porción torácica, que es la parte más larga del esófago, y finalmente nuestra porción abdominal, que viene a ser la más cortita, si se dan cuenta. Realmente nuestro esófago, ustedes podrían pensar qué, o cuáles son las funciones que podría tener realmente, chicos, nuestro esófago no tiene otra función más allá que la del transporte o la conducción del mismo alimento. Nuestro esófago realmente no secreta ningún tipo de enzima, ningún tipo de sustancia, más allá que la del mismo moco, que van a secretar algunas glandulitas mucosas que vamos a encontrar en el esófago, para lubricar lo que es la mucosa, evidentemente, del mismo esófago, pero realmente su función principal es de transporte, y no se vayan a olvidar de eso por ahí. Algunas características que tenemos que tener en cuenta de nuestro esófago realmente, bueno, principalmente vamos a tener lo que es la línea Z, la línea Z viene a ser esta estructura que encontramos acá, donde básicamente es la unión ya chicos, cuidado con los audios por ahí. Bueno, continuamos. Les mencionaba que la línea Z viene a ser nada más que esa unión entre lo que es el esófago y el estómago, si por ahí se acuerdan un poquito de su histología, bueno, justamente es en este lugar donde se ocurre o se da lo que es la transición de pitel, entonces eso se va a dar justamente en la línea Z. Ya, finalmente, lo que son los tres estrechamientos cervicales, nuestro esófago tiene, bueno, como ya les acabo de mencionar, tres estrechamientos, el primero, o sea, el primero, mejor dicho, es el que se denomina cervical, consiste del fíndere esofágico superior, el segundo se denomina torácico, y finalmente vamos a tener al frénico, que ya está en relación con el diafragma, mediante el cual el diato esofágico, o mejor dicho, ese agujerito que vamos a tener es por donde va a pasar lo que es el esófago para formar o dar inicio, mejor dicho, lo que es el esófago abdominal, no la tercera porción. Listo, entonces, realmente, chicos, el esófago va a tener diferente irrigación, inervación, y bueno, también el drenaje, lógicamente, va a depender si estamos hablando del esófago de la porción torácica y cervical, evidentemente, o del esófago abdominal, porque si bien es cierto, es el mismo órgano, no tiene la misma irrigación y drenaje. Acá, bueno, no, les coloqué básicamente un resumen de lo que es la irrigación y el drenaje de nuestro esófago abdominal, empezando con la arteria gástrica izquierda, que viene a ser una rama de lo que es el tronco celíaco, recuerden por ahí, y finalmente la arteria frénica izquierda, en este caso sale de frente desde nuestra horta abdominal. Finalmente, el drenaje va a estar con respecto a la vena gástrica izquierda y derecha, y algunas venitas esofágicas que van a estar, bueno, recibiendo esa sangre en cuanto a los vasos venosos, básicamente. Ahora, si queremos hablar un poquito acerca de las capas de nuestro esófago, tenemos que recordar en general cuáles son las capas del tubo digestivo, ¿no? Porque si hay algo que caracteriza al tubo digestivo es que, en cuanto a su composición microscópica, todos van a estar caracterizados por tener cuatro capas específicas. Ya, vamos a tener desde lo más interno hasta lo más externo, vamos a tener a lo que es, uy, venense que por aquí me sale la barrita del zoom, ya. Vamos a tener a lo que es la mucosa, ya que es la capa más interna, luego la submucosa, luego la capa muscular, y finalmente la capa cerosa o adventista. Ya, va a depender si el órgano es móvil o si es este, fijo. Pero generalmente todos los cuatro órganos del tubo digestivo van a tener estas cuatro capas. Evidentemente no son iguales, van a haber variaciones, una que otra entre ellas, ¿no? Dependiendo del órgano, pero estas son las cuatro capas principales del tubo digestivo. Entonces, dicho esto, hablamos un poquito acerca de esas cuatro capas que va a presentar el esófago. Primero tenemos nuestra capa de la mucosa, que va a estar conformada por un epitelio poliestratificado plano no queratinizado. Bastante importante que no tenga queratina, ¿no? El único epitelio con queratina viene a ser el de la piel, no se olviden por ahí. Luego, una lámina propia, que no es más que tejido conectivo laxo, y pequeños filetes, o más que filetes, fibras musculares lisas, que forman parte de la mucosa, que son la famosa, o que es la famosa capa muscular de la mucosa. Luego vamos a tener una supucosa con tejido conectivo denso irregular, fibras elásticas y glándulitas esofágicas, que son las que les mencionaba, que producen ese moco indispensable para lubricar todo lo que es la mucosa como tal, de nuestro esófago. Ya básicamente esa es la otra función, además del transporte, si lo queremos ver de esa manera. Luego, cuando hablamos de la capa muscular, bueno, en el esófago pasa una característica, o bueno, tiene una característica importante, o interesante sería la palabra, porque generalmente el tejido muscular del tubo digestivo, seguramente se acordarán, es músculo liso, ¿sí o no? Cuando hablamos músculo de tubo digestivo, de hecho que se nos viene a nuestra mente músculo liso, no músculo estriado, ¿no? Como el de nuestros músculos, por ejemplo. Sucede que, si ustedes se acuerdan, les acabo de mencionar, ¿no? Antes del esófago encontramos a la faringe, y justamente la faringe va a contener músculos estriados. Por ende, se divide de manera didáctica, aunque si se dan cuenta, no es la división literal, porque el esófago, la porción más larga viene a ser la torácica, entonces no realmente se divide en tres tercios iguales, pero de manera didáctica, y al menos microscópicamente, así lo dividimos para poder estudiarlo un poco mejor. Lo que es el tercio superior, como está literalmente pegado a lo que es la faringe, vamos a encontrar fibras musculares estriadas. Ya en el tercio medio, prácticamente estaríamos con un reemplazo gradual de estas mismas fibras musculares, y finalmente, el tercio inferior, si hablamos netamente, por ejemplo, del esófago abdominal, ya estaríamos encontrando músculo liso predominantemente. Ya, a ver, me dan un segundo, de la nada, esto creo que se va a apagar. Un momento. Ya, ahora sí. Genial. Bueno, eso es lo que vamos a encontrar en cuanto a las capas musculares, recuerden de todas formas que el músculo como tal en el tubo digestivo es sile, tiene esta conformación, dos capas, la capa circular interna y la longitudinal externa, en general, de manera bastante general. De ahora en adelante, es decir, estómago, intestino, delgado y grueso van a ser sile y van a ser músculo liso, ¿no? Obviamente. Terminamos con una capa adventicia, ¿por qué? Porque recuerden que el esófago es un órgano que se va a encontrar hacia la parte posterior de nuestro organismo, entonces realmente es un órgano fijo, no va a tener movilidad, o básicamente la movilidad que va a tener es en su pequeña, pequeña porción de esófago abdominal, pero realmente la gran mayoría de lo que es el esófago es un órgano fijo, entonces por eso hablamos predominantemente una adventicia, pero es cierto, a nivel de lo que es el esófago abdominal, estaremos encontrando serosa, que son esas dos capitas, dependiendo de si son fijos o móviles, que es lo que vamos a encontrar en cuanto a sus capas. Si queremos recordar de nuevo un poquito acerca de la parte histológica, microscópica de nuestro esófago, bueno, acá podemos ver todo lo que es su epitelio, un epitelio poliestratificado, plano, no queratinizado, ya nuevamente aquí tenemos, sigue siendo la mucosa, lo que es su lámina propia, con su muscular y mucosae, por ahí si se acuerdan, verán estas fibritas musculares que forman la capa muscular de la mucosa, estas son las famosas glándulas esofágicas, que son las que van a producir moco, son asinos mucosos, por ende lo que producen es moco, no es musina, que va a estar lubricando toda la superficie de la mucosa. Acá encontraríamos lo que es la submucosa y aquí parte de lo que es el tejido muscular como tal. Acá tenemos un corte transversal del esófago, nuevamente un poquito más de lo que les he comentado, aquí está su epitelio, que es parte de la mucosa, la parte de la submucosa, que es este full tejido conectivo, por eso en este corte se ve un poquito azulado, ya que recuerden que hay un colorante que se denomina malaria sun, que tiñe nuestro tejido conectivo de color azulado. Por último, o bueno, casi último tenemos nuestra capa muscular, ya formada por el cile, recuerden, y finalmente esta partecita que está acá, que de hecho que no se ve en todo el corte, pero este pequeño tejido conectivo que encontramos acá, es la adventicia, ya, de nuestro esófago. Acá chicos, básicamente antes de continuar y pasar a lo que es el estómago, es simplemente la transición de epitelios, que se la coloque acá para que, bueno, no, se acordaran que hay una transición de epitelios cuando llegamos a lo que es el estómago, y es una transición bastante marcada. Si nosotros recordamos lo que les mencioné hace un ratito, a partir de acá estaría lo que es la línea Z, ¿sí o no? Porque fíjense, todo esto que está acá es un epitelio polistratificado, es más, podemos ampliar esta imagen un poquito, acercar, ya todo eso que está acá es epitelio polistratificado, plano no creatinizado, y literalmente se ve como drásticamente hay un cambio de epitelio, ¿no? Una transición a un epitelio simple cilíndrico, obviamente. Entonces, esto es básicamente lo que vamos a encontrar, chicos, en cuanto al esófago. Si se dan cuenta, no nos estamos como que parando tanto y explicando tanto, porque de hecho que hay que resumir, y como les mencionaba, nuestro órgano así fundamental va a ser el páncreas. Entonces, básicamente hacemos un resumen de cada partecipio. Continuamos ahora con el estómago, ¿no? El estómago, en este caso, va a ser el segmento que va a estar más dilatado y más distendido del tubo digestivo. Si es cierto, tubo, todo el tubo digestivo, si se dan cuenta, esófago, intestino delgado y grueso, tiene esa forma medio tubular. En el caso del estómago, como les mencionaba, es, o bueno, va a ser una porción donde va a estar completamente distendido, y por ende, es la parte o la porción del tubo más amplia. En el interior vamos a encontrar una luz bastante, bastante amplia, y hay que saber que nuestro estómago tiene una capacidad aproximada de dos o hasta tres litros, literalmente, o sea, de contenido, ¿no? De espacio que pudiese ocupar. Evidentemente se va a encontrar entre lo que es el esófago y el duodeno, esta segunda parte de nuestro tubo digestivo, y algo bastante importante de él, bueno, son sus partes. En general, si nosotros queremos describir macroscópicamente o anatómicamente las partes de nuestro estómago, vamos a tener primero lo que es el cardias, ya a manera de un anillo, es la primera porción de lo que es nuestro estómago. Luego vamos a tener al fundus, o al fondo gástrico, que es la porción más elevada, lo vamos a encontrar como la parte de la cúpula del estómago. Luego tenemos nuestro cuerpo gástrico, que es la parte más amplia, ¿no? Del mismo estómago. Y finalmente tenemos la zona del antro y del conducto pilórico, que ya netamente nos acerca, por así decirlo, a nuestro intestino delgado, que es la siguiente parte. Bueno, si hablamos un poquito de su función, en sí, nuestro estómago va a recibir el bolo alimenticio, que recuerden que viene del esófago, simplemente ha sido deglutido desde nuestra cavidad oral, pasa por la faringe, pasa por el esófago y llega a la luz como tal gástrica. En este caso, fíjense que en el interior de la luz gástrica, o sea, si nosotros vemos la mucosa del estómago, vamos a ver todos estos repliegues de la misma mucosa, que básicamente le dan la función a que cuando este estómago se llene del contenido del mismo bolo alimenticio, que vamos a estar deglutiendo y deglutiendo a medida que comemos, va a lograr expandirse, y por eso va a alcanzar desde dos hasta incluso tres litros aproximadamente de tamaño. Ahora, luego de recibir este bolo alimenticio, va a comenzar lo que es el proceso de digestión y el proceso luego de la formación del quimbo, una vez digerida esta comida. Nuevamente, si hablamos acerca de su vasculatura, tanto de la irrigación como el drenaje, bueno, principalmente tenemos estas cuatro arterias, nos pudiéramos incluso decir dos, pero bueno, nombramos a izquierda y a derecha. Tenemos a la arteria gástrica izquierda, que es lo que, o bueno, es tanto la izquierda como la derecha, mejor dicho, se van a encargar de todo lo que es la anastomosis que encontramos en la curvatura menor de nuestro estómago, porque, dicho sea de paso, si se darán cuenta, nuestro estómago, además de ser distendido, tiene dos porciones, o tiene dos lados, lo que es la curvatura menor en conjunto, o en relación al epiplón menor, y la curvatura mayor, que es donde se van a encontrar estas otras dos arterias, que son las gastroepiplóica izquierda y la gastroepiplóica derecha, o también denominadas gastroomentales, así como lo vemos acá, gastroomental izquierda y gastroomental derecha, en este caso, o bueno, izquierda y derecha en este caso. Ya, pero también vamos a encontrar otras arterias, como son las arterias gástricas cortas, y la arteria gástrica posterior, perdón, que van a estar dándole irrigación también. Finalmente, lo que es el drenaje, tenemos una conformación similar, realmente tenemos a la vena gástrica izquierda y derecha, a las venas gástricas cortas, y a la vena gastroepiplóica izquierda, vena gastroepiplóica derecha, y vena prepilórica. Todas estas, obviamente, en función de lo que es el drenaje de nuestro estómago. Ahora, si hablamos un poquito acerca de las capas, bueno, macroscópicamente, así es como nosotros vamos a ver a nuestro estómago, lo que les había mencionado. Fíjense, aquí están sus partes, básicamente, lo que es el cardias, como tal, el fondo, bueno, más que acá, ahí estaríamos hablando un poquito del cuerpo, el fondo es sobre todo la parte más elevada del estómago. En la parte del cuerpo es donde más se evidencia lo que son los pliegues y repliegues de la mucosa, que les mencionaba hace un ratito, que se expanden cuando el estómago está lleno, y finalmente, bueno, la porción del antro y el conducto pilórico, o el píloro, para dar este paso a lo que es el tubo de. Entonces, realmente les mencioné, ¿no? Cuando vemos la parte microscópica de nuestro estómago también, como es parte del tubo digestivo, vamos a encontrar cuatro capas específicas, comenzando con la mucosa. La mucosa va a tener un epitelio simple cilíndrico, aquí ya hay un cambio súper drástico del epitelio poliestratificado que encontramos en lo que es el esófago, si se acuerdan. Pero también, de manera bastante similar, vamos a encontrar a la lámina propia, a la muscularis mucosae, y a las famosas glándulas gástricas, que esto ya lo vamos a ver con un poquito o a detalle en las siguientes diapos, cuando hablemos específicamente de las celulitas principales de las glándulas gástricas. En la submucosa, nuevamente, vamos a tener un tejido conectivo denso irregular, fibras de tejido conectivo, evidentemente, como fibras elásticas, fibras colágenas, sobre todo, y no hay glándulas. Hacemos esa aclaración porque acuérdense que en el esófago sí hablamos de glándulas esofágicas, glándulas mucosas, en este caso no van a haber glándulas. En la capa muscular, aquí también hay una ligera variación. Sigue siendo sile, es cierto, sigue siendo la conformación circular interna, longitudinal externa, pero se agrega una orientación más en este caso. La capa externa va a ser longitudinal, la capa media es circular, y vamos a tener una orientación oblicua en la capa interna. Entonces, si se dan cuenta, es cierto, sigue habiendo la capa externa longitudinal o longitudinal externa, y en el caso de la circular ya no sería la interna, sino la media. Sé que estoy enredando un poquito, pero básicamente, si lo estudiamos de externo a interno, ya, la orientación de las fibras, que es lo que denominamos oblíquo, circular, longitudinal, en la capa externa es longitudinal, como les mencionaba, en la capa media es circular, y finalmente en la capa interna es oblíquo, la disposición de las fibras, ya, es esto que estamos hablando. Hay fibras que van a estar siguiendo diferentes orientaciones. Finalmente, hablamos de una cerosa, cuando hablamos de ese tejido conectivo que rodea de manera externa al estómago, porque recuerden que el estómago es un órgano móvil, por eso hablamos en este caso de una cerosa, diferente si se acuerdan a la parte del, bueno, no del esófago, que predominantemente era adventicio. Ahora, sí o no que les hablé de las glándulas gástricas. En este caso, las glándulas gástricas pueden ser denominadas dependiendo de dónde se ubiquen, ya, las glándulas cardiales, por ejemplo, las glándulas pilóricas, el otro ejemplo, pilóricas, y tenemos finalmente las glándulas fúmicas. Realmente, cuando hablamos de las glándulas cardiales, en general, nos estamos refiriendo a las mismas glándulas, o sea, en el estómago no hay glándulas muy diferentes a otras, pero generalmente, cuando hablamos de las glándulas cardiales, solemos hacer referencia de las glándulas fúndicas. ¿Esto por qué? Porque las glándulas fúndicas, o estas glándulas gástricas, que se encuentran en el fondo gástrico, son las que tienen como que un mayor desarrollo, y es donde vamos a poder ver a todas las celulitas del estómago, ¿no? O bueno, de las glándulas del estómago, que son bastante importantes, de hecho, ¿no? Para cumplir con todas estas funciones, o sobre todo con las funciones de digestión que tenemos en nuestro estómago. Entonces, bueno, estas son básicamente tres celulitas, que vamos a ver por acá. Primero, vamos a tener lo que son las células arietales, son estas células acidófilas, que pueden ver acá en esta laministológica, son células que tienen una forma más o menos triangular, con un núcleo bastante central y vesiculoso, ¿no? Redondo. Son de hecho que las células más grandes de todas las glándulas gástricas, y se caracterizan, o se pueden reconocer, no solo por su forma triangular, sino que tienen un tamaño bastante grande, de hecho, son mucho más grandes que las otras dos celulitas, que ya se las voy a mencionar. La importancia de estas células parietales es su función, ¿sí o no? Entonces, la función, justamente, de estas celulitas, no se olviden, es la producción de ácido clorhídrico y del factor intrínseco. Recuerden que el factor intrínseco es indispensable para poder absorber nuestra vitamina B12. Si no hay factor intrínseco, la vitamina B12 literalmente pasa y ahí queda, ¿no? No se absorbe en lo absoluto. Pero gracias a que estas células parietales lo producen, pues, hay absorción de esta vitamina. Con respecto a las células principales, en este caso es como la contraparte, por así decirlo, son las que, no son las más grandes, pero son las más predominantes, o sea, las que hay en mayor abundancia, por si acaso. Y en este caso son un poquito más cilíndricas, un poquito más cúbicas, ya, pero en este caso la característica que quizá deja que se reconozcan más fácilmente es su tinción. Y si se dan cuenta, la tinción de estas celulitas principales es mucho más vasófila, mucho más morada, o yo no sé, hacia lo azulado, ya no es tan acidófila o rosadita como las células parietales. Entonces, eso es lo que más que todo predomina. La función de estas celulitas es de, bueno, ser un almacén de pepsinógeno que recién cuando se excreta hacia la luz, se transforma en pepsina, ya, pero generalmente van a almacenar este pepsinógeno en granulitos, en sus citoplasmas, obviamente. Finalmente, o bueno, decimos finalmente, pero realmente son las primeras porque son las que se encuentran más superficiales, entre todas las que les acabo de mencionar, son las células mucosas del cuello. Estas celulitas mucosas del cuello son aproximadamente estas que encontramos acá, están literalmente entre las células del epitelio gástrico, que no se olviden, es un epitelio simple cilíndrico, y las otras dos celulitas de lo que son las glándulas gástricas, pero básicamente estas celulitas mucosas que encontramos en la parte más superficial de estas glándulas van a producir moco, como su nombre lo dice. Recuerden que en sí la producción del ácido clorhídrico es un ácido en general, entonces realmente estas células tienen una función bastante importante, ya que protegen toda la mucosa de nuestro estómago contra estos efectos autolíticos que va a tener de por sí el mismo ácido. Entonces esa es la función importantísima que tienen estas celulitas, de proteger a nuestra mucosa gástrica, que de hecho, con el exceso a veces de ácido clorhídrico, bueno, esto rompe la barrera del moco y se da, bueno, ya es una patología como tal, que conocemos como gastritis, pero ahí es básicamente donde radica la presencia de estas celulitas. Ya continuamos ahora con la siguiente porción, en este caso vendría a ser el intestino delgado. El intestino delgado, chicos, viene a ser el componente más largo del tubo digestivo, aproximadamente mide más de seis metros, casi siete, y se va a extender desde el píloro del conducto pilórico, que es básicamente la última porción del estómago, hasta la válvula iliosecal, ¿no? Donde inicia nuestro intestino grueso. En este caso se van a reconocer tres porciones, tenemos a nuestro duodeno, que básicamente a su vez se divide en cuatro porciones, no se olviden, tenemos a la primera porción, que es la porción superior, que es bastante corta, tenemos a nuestra segunda porción, que es descendente, y es donde vamos a encontrar a la ampolla de váter, una parte bastante importante, porque también vamos a hablar de ella cuando lleguemos al páncreas, evidentemente. Tenemos a nuestra tercera porción del estómago, que es la parte horizontal o inferior, también se le denomina, y finalmente la cuarta porción, que es la porción ascendente, ¿no? Ya básicamente a puertas de iniciar lo que es el yeyuno. El yeyuno, por su parte, es la segunda, bueno, parte, valga la redundancia, del intestino delgado, y finalmente tenemos al hilo, ¿no? Ya la última, última porción que conecta con el intestino grueso como tal. Si queremos hablar de la irrigación, cada parte del intestino delgado va a tener una irrigación y un drenaje en específico, ya quizás el de yeyuno y el hilo, o sea, son más similares entre ellos, pero lo que es el duodeno, ¿no? Entonces vamos aquí a recordar un poquito lo que es la irrigación y el drenaje de cada uno. Con respecto al duodeno, chicos, bueno, su irrigación se da gracias a la arteria pancratodenal superior, que es rama de la gastroduodenal, por ahí, y la gastroduodenal, o perdón, la pancratodenal inferior, que es rama de la arteria mesentérica superior. Seguro están volando un poquito con anat. Con respecto al drenaje, en este caso, bueno, drenan avenitas duodenales, que a su vez, bueno, drenan en distintas zonas, pero específicamente lo que es la vena porta, la vena mesentérica superior, y también la vena esplénica, perdón. Con respecto al yeyuno, ya vamos a encontrar que su irrigación va a estar dada por ramas yeyunales de la arteria mesentérica superior, y va a drenar a la vena mesentérica superior. Con respecto al ilion, ya finalmente, para terminar esta parte, su irrigación va a estar dada por ramas rectales, nuevamente, de la arteria mesentérica superior, y el drenaje por la vena mesentérica superior. Con respecto a la parte microscópica, las capas que vamos a encontrar en nuestro intestino delgado, nuevamente, parte del tubo digestivo, ¿no? Mucosa, sumucosa muscular y cerosa. En el caso de la mucosa, nuestro epitelio sigue siendo un epitelio simple cilíndrico, es cierto, pero hay una ligera variación, un pequeño cambio, porque recuerden que al nivel del intestino se da la absorción no solo de nutrientes, sino también por ahí de un poquito de agua y de electrolitos. Por ende, también presentamos una estructura que se denomina chapa estriada. La chapa estriada no es más que esas microvellosidades que vamos a encontrar en la parte más apical de nuestros enterocitos, que son las células del intestino delgado. Generalmente, nuestra mucosa está dispuesta en vellosidades, que tienen esta forma de deditos, si se dan cuenta, de dedos de una mano, literalmente. También vamos a encontrar algunas células, que son las células calisiformes, productoras de moco, y algunos folículos linfoides, ¿no? Importante este punto, porque mientras más avanzamos en todo lo que es el tubo digestivo, específicamente en el intestino, ya en el intestino delgado, hay pocos folículos linfoides, pero a medida que nos vamos acercando al yayuno, al ilion, y específicamente en el colon, en el intestino grueso, vamos a encontrar abundancia de estos folículos linfoides. Con respecto a la submucosa, es la siguiente capa, nuevamente, tejido conectivo denso irregular. A esta altura, específicamente en el duodeno, y solo en el duodeno, por eso también lo hago acá bastante presente, vamos a encontrar las glándulas de Brunner. Las glándulas de Brunner también son glándulas mucosas que, bueno, cualquier glándula mucosa literalmente tiene la misma función que de, o bueno, que es la de producir moco, ¿no? Para lubricar la superficie nuevamente. Eso es lo que vamos a encontrar a esta zona. En la capa muscular, aquí sí encontramos un cile, pero netamente, o sea, no va a haber ninguna variación que encontramos como en el esófago, en el estómago. Aquí la capa muscular, perdón, es netamente cile, circular interna y longitudinal externa, sus fibras. Y entre ellas hay una estructura bastante importante que se me estaba olvidando un poquito mencionar en las otras dos partes del tubo digestivo, el plexo miodentérico de Auerbach. El plexo miodentérico de Auerbach no es más que una estructura del sistema nervioso entérico que se va a encantar, o perdón, o mejor dicho, se va a encargar de todo lo que viene a ser la contracción, el perintetismo que va a haber en todo el tubo digestivo, desde el esófago literalmente hasta el intestino grueso. Finalmente vamos a tener a la cerosa, porque nuevamente hablamos de un órgano móvil, por si acaso, un órgano móvil. Importante. Acá, bueno, vemos algunas de las láminas de lo que son, o de lo que es nuestro intestino delgado, fíjense, todos estos que están acá, que les mencionaba que son como deditos, son las vellosidades intestinales. Esto que está acá es como un repliegue, si se dan cuenta, que de manera macroscópica, o es decir, anatómicamente nosotros lo vamos a poder ver en nuestro intestino, que son las famosas válvulas de Kerklein. Es como un repliegue que vamos a encontrar en toda la parte de la mucosa, la parte interna de nuestro intestino delgado, y eso hará, o sea, hará esta apariencia, ¿no? Como si fuera literalmente un repliegue, que no es más que un conjunto de vellosidades intestinales que están como sobresaliendo a la superficie o hacia la luz del intestino. Pero generalmente cuando hablamos específicamente de las vellosidades, que es lo que les comentaba, son estas que están acá. Las vellosidades van a tener una porción superficial, que es esta que sobresale, y una porción que ya es un poquito más profunda, que es esta que está acá, que se denomina cripta de Libertus. Aquí vamos a encontrar distintas celulitas, principalmente vamos a encontrar acá en la parte superficial, bueno, a lo que son los enterocitos y a las células caliciformes, ya lo vamos a ver en una diapo siguiente, y en la parte de la cripta del Libertus, es decir, en la porción profunda de nuestra vellosidad intestinal, vamos a encontrar a estas celulitas que están acá, que, o bueno, que pueden ver por acá, que son como celulitas acidófilas, lo que son un montón, que encontramos en lo más profundo de estas glándulas, que son las famosas células de Panet. Y dicho esto, les muestro justamente estas dos laminitas. Esta que está acá, bueno, vamos a ver propiamente los enterocitos. Aquí se ve y se detalla de manera bastante, bastante perfecta el epitelio, o sea, no es un epitelio cilíndrico, simple, porque es un solo estrato de células con chapa estriada. La chapa estriada que es básicamente este reborde que encontramos en la parte apical de los enterocitos. El núcleo suele ser basal, no a veces central, pero generalmente es basal, y bueno, estos son los famosos enterocitos, las células que realmente se van a encargar de lo que es la absorción. Ahora, cuando hablamos de las células caliciformes, son estas que están acá, que podemos ver acá. Si se dan cuenta, acá las vemos un poquito más teñidas, realmente las células bajo hematoxilinocina no se tiñen. En este caso se tiñen porque estamos utilizando una coloración especial, una tensión especial que se denomina PAS, ácido periódico de SHIFT, que permite que sus componentes se tiñen. Pero bajo la hematoxilinocina, realmente estas células son bastante pálidas, de hecho se ven como huequitos en todo lo que es el epitelio. A este nivel vamos a encontrar lo que son las glándulas, o las células de Panet, mejor dicho, que se van a encontrar de regular todo lo que es la flora bacteriana, por acá, en las partes más más profundas de las criptas de Liverpool, fíjense. Y estas que están acá son las glándulas de Brune, estas glándulitas mucosas que encontramos en la submucosa del tubo de NU, que nuevamente, fíjense, son asinos mucosos y que van a estar secretando moco, literalmente. Acá ya, yo hablando y no les había mostrado acá las células, pero bueno, es básicamente un resumen de lo que les acabo de mencionar. Las células del mismo intestino delgado, las más predominantes, las que más se estudian como tal, son los enterocitos, ya hemos visto, son las más predominantes. Van a ser células secretoras y absortivas, evidentemente. Las células calisiformes, que ya hablamos de ellas, tienen forma de calis, por eso es su nombre, y producen moco. Y finalmente, las células de Panet. Esto, por si acaso, esto del cuello no va, hay lapsus a la hora de hacer la diapo, es célula de Panet nomás, y se va a encargar, como les mencionaba, de la regulación de la flora bacteriana normal de nuestro intestino. Ahí van a ser, o se van a encontrar las celulitas de Panet. Listo, chicos, pasamos ahora al intestino grueso. Realmente aquí, más que nada, quizá la parte morfológica en cuanto a su estructura, en cuanto a anatomía, es lo que más cambia, porque realmente, la parte microscópica es muy, o sea, es bastante similar. El intestino grueso, hablamos netamente de él, bueno, comprende ya la parte final de lo que es el tubo digestivo, mide aproximadamente metro y medio, y nuevamente se va a extender desde la válvula iliosecal, propiamente, hasta el ano, hasta el conducto anal, que es por donde finalmente van a salir nuestras heces. Tiene diferentes partes, básicamente, recuerden que el intestino grueso también se conoce como colon, entonces vamos a estar hablando del colon ascendente, del colon transverso, del colon descendente, del colon sigmoides, que tiene esta forma medio ondulada, por su nombre, colon sigmoides, ya, y finalmente lo que es el recto, y bueno, el ano, el conducto anal, propiamente. Tiene una función bastante importante, la del intestino grueso, que es la formación de las heces, pero también la absorción de agua y sodio, por si acaso. El sodio siempre es al agua, entonces cuando hablamos de absorción de agua, también, y directamente estamos hablando de absorción de sodio, ya, pero también, nuevamente, como les mencionaba, va a cumplir con la función de que forman las heces, como tal. Su irrigación y drenaje, ya la parte, bueno, de la vasculatura, generalmente, bueno, encontramos un montón de ramitas de arterias, pero lo podríamos definir o resumir, mejor dicho, en la arteria mesentérica superior y la arteria mesentérica inferior, pero que a su vez vamos a encontrar, dependiendo de si es una o si es la otra, esta herramienta, la idiocólica, la pendicular para el apéndice, la misma arteria mesentérica superior, ya, la cólica izquierda, las simoideas, la rectal superior, media e inferior. Finalmente, el drenaje se va a dar hacia la vena mesentérica inferior, ya, esta a su vez drena en la vena esplénica, que con la vena mesentérica, o mejor dicho, estas dos, la vena mesentérica inferior y la vena esplénica, es lo que forman al tronco espleno mesentérico, y a su vez, se unen con la vena mesentérica inferior, bueno, dando origen a nuestra famosa vena porta, que como sabemos, es la vena que mayor sangre le va a llevar a nuestro hígado, generalmente. En cuanto a las capas, nuevamente hacemos, bueno, una revisión de ellas, pero no hay mucho que acotar, o sea, mucho más allá de lo que vimos en intestino delgado. Nuevamente, es un epitelio simple cilíndrico con chapa estriada, eso no varía. Tenemos de nuevo a nuestras diosidades intestinales, en este caso van a haber abundantes células calciformes, porque recuerden que les dije, ¿no? A medida que más vamos avanzando en el tubo digestivo, aumentan esta cantidad de células calciformes, simplemente con la ayuda o con la función de lubricar esta zona de nuestra mucosa. También los gólicos linfódeos aumentan bastante. En lo que es el conducto anal, y específicamente en el ano, hay un cambio de epitelio nuevamente, así muy similar a lo que vimos entre el esófago y el estómago, a nivel del conducto anal vamos a encontrar un cambio que inicialmente es un epitelio poliestratificado plano no queratinizado, ya inicialmente, pero que saben que en la región, mejor dicho, que es perianal, es decir, alrededor de todo lo que es el conducto anal, vamos a encontrar es piel. Entonces, ya esa piel ya es netamente epitelio poliestratificado plano queratinizado, ¿no? Ahí sí, ahora hablando de la queratina. Pero antes de eso, es decir, pasa de un epitelio simple cilíndrico a un epitelio poliestratificado plano no queratinizado y que después, recién cuando encontramos a la piel de la zona que se encuentra alrededor, ahí ya hablamos de la queratina propiamente. En cuanto a las mucosas, chicos, bueno, nuevamente, tejido conectivo denso irregular, no encontramos glándulas a estas alturas, glándulas mucosas, obvio, y aquí donde vamos a encontrar un plexo hemorroidal, que es lo que forma, bueno, cuando en este caso se inflan, bastante se dilatan, las famosas hemorroides, a esta altura de la sumucosa. En lo que es la capa muscular, nuevamente nuestro cile, circular interna, longitudinal externa, con nuestro plexo mientérico de Auerbach, y finalmente la cerosa, que generalmente va a recubrir a todo nuestro intestino grueso, pero específicamente en el recto vamos a ver un reemplazo de esta cerosa por adventicia, porque ya cuando hablamos de la porción final del recto, y ya generalmente el conducto anal, ahí sí ya es netamente adventicia como tal. Pero, generalmente, encontramos cerosa, no se olviden, y en la parte ya más final del intestino grueso, es que encontramos lo que es la adventicia. Aquí, bueno, laminitas, para recordar la parte microscópica, fíjense, nuestro epitelio simple cilíndrico, con chaspe estriada, y lo que más abunda acá, eran estas cerulitas que estaban acá, que si se dan cuenta, les mencioné, son las famosas células caliciformes, que con hematoxilinocina se pueden ver de esta manera, ¿no? Bastante, bastante blanquecinas, ¿no? No adquieren tinción fácilmente. Esta otra laminita que está acá, es básicamente la diferencia, o ya cuando comienza a haber un cambio de epitelio, en lo que es, bueno, ¿no? Nuestro epitelio que venía de lo que es el intestino grueso como tal, epitelio simple cilíndrico, con chapa estriada, y aquí ya en el conducto, o en la parte del recto, y ya, para terminar evidentemente en el ano, se vuelve epitelio poliestratificado, y hay un aumento de los estratos, fíjense, plano, que inicialmente es no creatinizado, pero que después va adquiriendo la queratina amiga, que va, bueno, ¿no? Hablándose de la piel que se encuentra alrededor de este conducto como tal. Dicho esto, chicos, vamos a pasar ahora a la parte glandular de nuestro aparato digestivo, que como les mencioné, son más glándulas, de hecho, están las glándulas, bueno, las glándulas salivales, está la misma vesícula biliar, pero, pero el día de hoy solamente vamos a hablar acerca del hígado, que es bastante, una glándula bastante importante, y finalmente del páncreas. Entonces, el hígado es un órgano macizo, de color rojo vinoso, el cual va a estar situado predominantemente en el hipocondrio derecho, pero también en parte del epigastrio y parte del hipocondrio izquierdo. Si se dan cuenta, y de hecho que yo sé que ya lo saben, es la glándula más voluminosa y la más grande de todo nuestro organismo, ya, y este, bueno, también si se acuerdan, está dividida, esto no lo apunté por acá, pero bueno, lo voy a poner por acá, está dividida en ocho segmentos hepáticos. Por si acaso, si hablamos de un poquito de su anatomía. Bueno, netamente, si hablamos de la irrigación y el drenaje, como ya sabrán, el vaso que le lleva más sangre al hígado, no es la arteria hepática común, es la venaporte. Se dice aproximadamente que un 80% de la sangre, mejor dicho, que llega al hígado, es a través de este vaso. Ya la arteria hepática común le llega a sangre de manera nutricial, pero el 20% restante, ya evidentemente no es ni siquiera la mitad, y esta vena, o perdón, esta arteria hepática común, al ingresar al hígado, se va a dividir entre, bueno, o en una arteria hepática izquierda y arteria hepática derecha. Luego ya, netamente, cuando hablamos del drenaje, pues estamos hablando propiamente de nuestras venas suprapáticas derecha, media e izquierda, que salen de nuestro hígado y drenan directamente a la vena cava inferior. Entonces, ese es el resumen, básicamente, de nuestro hígado, ¿no? Bueno, de la irrigación y drenaje de nuestro hígado. Estas celulitas que ustedes ven acá son los famosos hepatocitos que conforman el famoso parenquimio hepático, de verdad, bastante característico y que no se va a encontrar en otro órgano que no sea en el hígado, en el cual encontramos no solo los hepatocitos, sino también estos que están acá, que son los capilares o, bueno, sinusoides hepáticos, ¿ya? Capilares sinusoidales del hígado o sinusoides hepáticos. Listo. Ok. Acá, creo que es un infinito texto, realmente, pero es como un esquema bastante resumido de todas, todas las funciones del hígado. El hígado, bueno, yo siempre le digo por ahí, no es la vieja confiable. ¿Por qué? Porque literalmente en el hígado pasa de todo. Ya, es literal, también por ahí he leído, ¿no? Le dicen el laboratorio bioquímico de nuestro organismo. ¿Por qué? Porque ocurre un montón de procesos metabólicos, incluyendo el metabolismo de los lípidos, de los carbohidratos, de las proteínas como tal, sintetiza proteínas. Además de esto, produce bilis, que es importantísimo para nuestra digestión, específicamente cuando hablamos, o bueno, cuando ya se habla a detalle de lo que es la vesícula biliar. Recuerden eso, ¿no? La vis es producida en el hígado, pero almacenada y concentrada en la vesícula biliar, pero se produce en el hígado. Luego, cuando hablamos de si almacena algo, si es un depósito de glucosa, o sea, glucógeno como tal, de vitamina B12, hierro, cobre, entre otras sustancias, también ayuda a transformar el amonio en uria, ayuda con la desintoxicación sanguínea, y sintetiza algunos factores de coagulación, bueno, importante, evidentemente, para la hemostasia de nuestro organismo, como tal. Entonces, de hecho, que no son todas, son un resumen bastante general de las funciones del hígado, pero que no se vayan a olvidar, el hígado tiene una participación muy importante, no solo en nuestro sistema o en aparato digestivo, que lo podríamos denominar como la parte exocrina. El hígado, como tal, también tiene una parte endocrina, en el sentido de que hay muchas sustancias que secreta, que van de frente a nuestro torrente sanguíneo, y que obviamente tienen la función de controlar o de regular nuestro sistema, o bueno, el torrente sanguíneo internamente hablando, me refiero. Entonces, también podríamos denominar el hígado como una glándula tanto mixta, es decir, que tiene funciones tanto internas como externas, en este caso, para el aparato digestivo. Si vemos y recordamos un poquito, ¿no?, la parte histológica del hígado, antes de hablar netamente del lobulillo hepático, del parénquima hepático, les quería mostrar esta estructura que vamos a encontrar justamente en cada ángulo de nuestro lobulillo hepático. Recuerden que en sí, el hígado se va a dividir en lobulillos, ¿ya? Y estos lobulillos que vamos a encontrar, uy, sorry, estos lobulillos que vamos a encontrar en nuestro parénquima, tienen una forma de hexágono. Entonces, en cada ángulo, evidentemente en la parte exterior, vamos a encontrar a este espacio porta, que es básicamente la confluencia de tres estructuras bastante importantes, dos vasitos y un conductillo biliar. Específicamente, bueno, primero vamos a tener esta vénula que está acá, todo eso que está acá es una vénula, rama de la vena porta. Por acá encontramos nuestra arteria, rama también de la arteria hepática propia, arteria hepática común, es una arteriola, o arteriola obviamente porque a este nivel no hablamos como tal de arterias, sino ya arteriolas. Y finalmente esto que está acá es un conductillo biliar, un conducto, o bueno, conductillo biliar. Estos tres, ya, generalmente son tres, a veces hay uno o más conductillos biliares, pero generalmente son tres. Estos tres van a conformar lo que es el espacio porta, que como les mencionaba, fíjense, se encuentra en cada ángulo de nuestro lobulillo hepático. Ya, ahora sí, si queremos ver netamente cómo es el parénquima, el tejido pancreático, bueno, aquí lo podemos ver bastante bien. Todos estos son nuestros hepatocitos, que tienen una forma bastante particular, ¿no? No es una forma ni redondeada, ni hexagonal, tienen una forma un poco variable, realmente poligonal, incluso se les dice que tiene forma, forma poligonal, y están ubicados, o están, por así decirlo, dispuestos a manera de trabéculas, ¿no? Estas trabéculas hepáticas se anastomosan, si se dan cuenta, una con otra, a lo largo de todo el hígado. Y de hecho, algo que quizá no les mencioné al inicio, es que cada lobulillo hepático tiene, sí o no, ¿no? Forma de hexágono, y en la parte del centro vamos a encontrar una vena, que se denomina vena centro lobulillar. Entonces, todas estas trabéculas, si se dan cuenta, tienen como que esta orientación, ¿no? Como una orientación radial, si se dan cuenta. Bueno, esta orientación radial la hacen alrededor de todo lo que es nuestra vena centro lobulillar, por cada lobulillo hepático. Entonces, esa es otra de las características que vamos a encontrar en nuestro parénquima hepático. Cuando hablamos de parénquima, obvio, hablamos de la parte funcional, ¿no? El estroma es netamente la parte de tejido conectivo, ¿no? La parte de soporte. Pero el parénquima es la parte funcional. Entonces, les mencionaba que en el parénquima vamos a encontrar dos estructuras predominantemente. Los hepatocitos, que son la célula principal, los que hacen literalmente todo, ¿no? La vieja confiable que ya mencionamos hace un ratito. Y también estos espacios en blanco que encontramos entre las trabéculas son los sinusoides hepáticos, ¿ya? Por si acaso. Por si acaso. Entre ellas, acá no les he traído una laminita, que es bastante chévere, pero entre ellos vamos a encontrar a los macrófagos del hígado, que tienen un nombre bastante particular, no son como cualquier tipo de macrófago. Los macrófagos que se encuentran en el hígado, que son justamente los capaces de paucitar todas estas partículas extrañas que ingresan a nuestro hígado, se denominan células de Hubefer, por si acaso. Por ahí quizá ahora ya sepan cuál es la respuesta correcta. Las células de Hubefer son los macrófagos que encontramos en nuestro parenchima hepático, por si acaso. Y ya, básicamente, eso es lo que vamos a encontrar en todo lo que es nuestro parenchima. Y ahora sí, chicos, ya prácticamente para finalizar un poquito lo que es el páncreas, y aquí sí nos vamos a tener un poquito más con cada parte, porque bueno, como les mencioné, es la glándula reina, en este caso de esta ponencia, vamos a comenzar diciendo que nuestro páncreas es una glándula alargada, así como la pueden ver, y que es mixta, es decir, tiene una función endocrina bastante específica y una función exocrina también bastante específica, que si hablamos de lo que viene a ser el aparato digestivo, de la morfología digestiva, es la que más nos importa. Ya, en general lo vamos a dividir a este páncreas como cabeza, cuerpo y cola, en nuestra partilla más distal, por así decir. La cabeza, si se dan cuenta, es una porción bastante expandida, bastante circular, que vamos a encontrar que está alrededor, o mejor dicho, encontramos alrededor de ella a lo que es el duodeno, si se dan cuenta, todo esto es el duodeno, ¿no? Con sus porciones como tal, entonces, el duodeno va a estar envolviendo la cabeza del páncreas, luego vamos a tener nuestro cuerpo como tal, que atraviesa la línea media de nuestro organismo, la atraviesa como tal, y finalmente la cola, que se extiende y va a estar en relación a lo que es nuestro vaso, en contacto con nuestro vaso. Ahora, en sí, si queremos hablar ya anatómicamente de algunas estructuras importantes que encontramos en nuestro páncreas, tenemos que hablar primero, evidentemente, del conducto pancreático principal, o también conocido como conducto de Wirso, ¿ya? Este conducto es literalmente el conducto pancreático principal, y que va a atravesar a toda esta glándulita desde la cabeza, o mejor dicho, desde la cola, pasando por el cuerpo y llegando a la cabeza, para poder, bueno, ¿no? En este caso, desembocar a la altura de la segunda porción del duodeno, que les mencionaba, ¿no? Es donde encontramos a nuestra ampolla de váter, que en este caso viene a ser otra de las estructuras que vamos a ver, la segunda, vamos a decirlo en este orden. Ya, esta ampolla de váter, a su vez, tiene alrededor un esfínter, ¿no? Que lo va a estar rodeando, que es el famoso esfínter de odi, o esfínter hepatopancreático. La ampolla de váter también se denomina, ¿no? Empolla hepatopancreática, que es básicamente, va a estar regulando la salida, no solo de las enzimas pancreáticas, y en sí del jugo pancreático que se secreta, y que sale a través del conducto pancreático principal, sino también regula la salida de la viril, ¿sí o no? Que viene, en este caso, de nuestra vesícula biliar. Ahora, este esfínter de odi también tiene una función bastante importante, que no solo es permitir la salida, ¿no? De estas dos sustancias que vamos a estar recibiendo a esta altura del tubo adeno, sino también impide la entrada como tal de ese quimo que se ha formado en el estómago y que ahora está pasando a lo que es el intestino delgado. Entonces, permite la salida de las sustancias que tienen que salir, pero también evita la entrada de ese quimo o de cualquier sustancia que se encuentre, en este caso, fuera de lo que es el pancreas, ¿no? O bueno, de la ampolla de váter, del, propiamente, del esfínter de odio. Y, por último, pero no menos importante, aunque sí, realmente, para ser honesta, sí es un poquito no tan importante, ¿ya? Porque, y la explicación es porque este conducto pancreático accesorio realmente no lo vamos a encontrar en todas las personas, son pocas personas las que lo tienen realmente, y se denomina conducto pancreático accesorio o conducto de Santorini, ¿ya? Y es un conducto que se va a encontrar, de hecho, en esta imagen no lo podemos observar como tal, lo encontramos yéndose como hacia la parte posterior de nuestro páncreas, es básicamente un conducto bastante similar a este, solo que es accesorio, ¿no? No es simplemente complementario, o la función es complementaria a la misma función de nuestro conducto pancreático principal. Ya, entonces, eso en cuanto a su morfología y que vamos a encontrar en su interior como tal. Ahora, hablando netamente de su irrigación y su drenaje, ¿no? Y haciendo un poquito más específico. Aquí la irrigación del páncreas va a estar dada por las arterias pancreáticas, la arteria pancreato-denal superior, que se dice también en la arteria pancreática inferior, que tiene como ramitas, de todas maneras, anterior y posterior, ¿no? Esa es la irrigación básica. Hay algunas ramitas de la arteria gastro-denal, que ya la hemos mencionado en el estómago, por ejemplo. Finalmente, el drenaje es por las venas pancreato-denales y por la vena esplénica también, ¿no? Bastante importante, porque, bueno, no drena todo lo que viene a ser nuestra, bueno, relacionado al páncreas. Recuerden que en sí, la circulación portal, quizá no los mencionamos mucho, porque, bueno, no era un tema tan, tan principal, ya por decir, la circulación portal va a estar reuniendo o recogiendo toda esa sangre que proviene del intestino, del vaso, del páncreas, y que, mediante la vena porta como tal, ingresa netamente al hígado, ¿no? Para ser metabolizada y demás, y luego ser excretada en ese sentido, o, bueno, ser simplemente drenada por las venas, las venas suprapáticas, ya que encontramos en la parte más superior y que conectan con la vena cava inferior, ¿no? Cuando hablamos del hígado, obviamente. Si hablamos de la función, ya les mencioné, o bueno, les había resumido un poquito, ¿no? Tiene una función mixta, tanto endocrina como exocrina. Si hablamos de la función endocrina, recordemos un poquito lo que son los islotes pancráticos, o el famoso islote de Langerhans, es el encargado, bueno, ¿no? De producir hormonas importantísimas para la regulación como tal de la glucosa y nuestro organismo, específicamente, bueno, ¿no? La insulina, el glucagón y la somatosatina. Hay más como el polipeptido pancrático, por ejemplo, pero estas serían las tres principales, ¿ya? Entonces, estos islotes van a estar ubicados a lo largo de todo lo que es el páncreas, pero se van a ubicar predominantemente en la parte de la cola del páncreas, ¿ya? Finalmente, la parte exocrina, la parte que secreta justamente el jugo pancrático necesario en nuestro aparato digestivo, se va a dar, o la vamos a encontrar, en los asinos pancráticos, ¿ya? Estos los vamos a encontrar en los asinos pancráticos. Esa es la parte, incluso más predominante, la principal de nuestro, este, páncreas en realidad, y como les mencionaba, es la que va a estar sintetizando el jugo pancrático. Este jugo pancrático es indispensable para la digestión terminal que se va a dar netamente, bueno, no en el duodeno, cuando ingrese mediante la ampolla de váter a nuestra segunda porción del duodeno, pero específicamente está conformado por agua, bicarbonato y algunas enzimas digestivas. Son varias realmente, pero entre ellas y predominantemente tenemos a la milasa pancrática y a la lipasa, que si ustedes también se acuerdan al inicio de esta ponencia, cuando las vimos en los exámenes que pidieron, se encontraban, bueno, más que duplicando o triplicando sus valores normales, cosa que es una de los criterios literalmente, bueno, no confirmatorios de una pancreatitis aguda. Entonces, vamos a encontrar justamente dentro de los asinos pancráticos, lo que es la milasa, la lipasa y algunas endopeptidasas y exopeptidasas, como el tripsinógeno, por ejemplo, pero en su estadio inactivo. Lo importante que hay que saber en cuanto al páncreas, perdón, es que en cuanto a sus asinos pancráticos, es decir, la parte que excreta las enzimas pancráticas, cuando están dentro de los asinos, están en estadios inactivos, ya por si acaso. Recién cuando se excretan al conducto excretor, es que, por así decirlo, ya como tal, se activan, y propiamente conforman la parte activa de estas enzimas. Mientras tanto, mientras se encuentren dentro del paréntema pancreático, están en un estadio completamente inactivo, por si acaso. Y ya, bueno, chicos, ya casi, casi para finalizar la parte microscópica del páncreas, esto que está acá, vienen a ser los islotes de Langerhans, fíjense que son estos que están acá, y que forman, ya mencionamos bastante bien, todo lo que es la parte de, bueno, no, la porción endocrina del páncreas. Pero si se dan, y que son, por si más endocrino, que no es tan predominante acá, son todas estas, estos círculos, estas bolitas, si se dan cuenta, que encontramos en el páncreas. Pero, de hecho, que no es lo predominante, ya, lo predominante en este caso vienen a ser los asinos pancreáticos, que dicho sea de paso, los asinos pancreáticos tienen una, tienen una conformación, o tienen una estructura cerosa, por si acaso, cerosa. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que en su componente tiene un componente ceroso, no mucoso, no mixto, sino ceroso. Por eso a veces es que el páncreas confunde un poco, y al menos en la manera, o en la parte histológica y microscópica, se comparte, o sea, es muy similar a lo que es la glándula parótida, ya, entonces, por eso, como que a veces dificulta un poco definir, ¿no? Si es páncreas o si es la glándula parótida, que también tiene un montón de asinos cerosos. En el caso del páncreas, hay dos puntos que son bastante fáciles para poder reconocerlo, principalmente, bueno, la presencia de los dislotes, ¿no? Evidentemente, en la parótida no vamos a encontrar islotes de Langerhans, en este caso, sí. Entonces, si vemos un islote de Langerhans, que también lo podemos reconocer, porque tienen incluso una tensión bastante diferente, las células también son bastante diferentes, ya sabríamos que es páncreas. Pero, por otro lado, y acá quería acercarme a estas diapos, ¿no? O bueno, estas láminas. Si ven ustedes que hay asinos pancreatíricos, y que en el centro de esos asinos tienen a estas celulitas, que son las famosas células centroacinares, ya muy importantes en el páncreas. O bueno, no tan importantes, pero al menos importantes en el sentido de que lo puedes diferenciar de la parótida, ya ahí también puedes estar compartiendo, o bueno, definiendo, confirmando qué es la glándula pancreática, por si acaso. Creo que dije parótida antes, ya sobre pancreática, o sea, páncreas, páncreas. Acá, esta coloración que ustedes ven de manera, así, acidófila, media rojiza, a veces no se va a ver, si se dan cuenta, en algunas laminitas de asinos pancráticos, pero hay otras que la atención sí lo permite, entonces también, esa es otra de las características que podemos ver en lo que viene a ser nuestros asinos pancráticos, ¿ya? Entonces, básicamente, esa es la gran diferencia, nuestros asinos pancráticos tienen dos celulitas, las células acinares, que estas son las principales, ya, las que se encargan como tal de producir las enzimas digestivas, que ya hemos mencionado, la lipasa, la milasa, la proteasa, etcétera, y las células centroacinares, que no es más que, o sea, producen es un líquido alcalino, no muy importante, pero importante al menos a la hora de poder reconocerlas micropógicamente, ya, aquí también tenemos nuestros asinos cerosos, no se olviden, los asinos pancráticos son asinos cerosos, no son mucosos ni mixtos, son netamente cerosos, y tienen estas características que ya les he ido mencionando, que ayudan a que, bueno, no se pueda distinguir de si son, o sea, si es una glándula parótida, o si es el páncreas como tal. Entonces, bueno, eso sería básicamente todo por ahora, chicos, les agradezco bastante, quisiera saber por casualidad si tuviesen alguna pregunta con respecto a la ponencia, y si no, bueno, ya sería todo por hoy. Muchas gracias, Irene, por la ponencia de hoy, ha estado muy, muy buena. Sí, chicos, si tienen alguna duda o pregunta, pueden hacerla en estos momentos, ya sea por el chat, o si no, pueden levantar la manita y les damos espacio para que puedan hacerlo. Pueden preguntar, chicos, no, no crean que me voy a poner así, normal, les respondo. Ya, si tuviese alguna pregunta al respecto, y bueno, como dijo Mel, si no, pues, sería todo por hoy. Gracias. Gracias. Muy bien, al parecer no hay preguntas, ¿todo ha quedado claro? Sí, muchas gracias, Irene. Gracias a ti, Mel, gracias por la invitación, y bueno, de verdad espero que haya quedado todo claro, chicos, y nada, invitarlos a que sigan asistiendo, obviamente, recuerden que quedan dos ponencias bastante buenas, la próxima de fisiología y fisiopatología, ¿no? También digestiva, y finalmente la resolución del caso clínico el viernes, así que nos estamos viendo por ahí. Hasta luego. Gracias, Irene, y esperamos contar contigo para otra oportunidad. Claro, chao, Mel, cuídate, gracias. Chao, chicos. Gracias. Gracias.